Y cuando era, cuando era, cuando era, baby. ¿Por qué vas a grabar? Para que estés chido. ¡Vamos! ¡Ya, muchachas! ¡Hijo de puta! ¡Ábrelo! ¡Apúrate! ¡Ya, mejor! ¡Ya! ¿Por qué le tapaste su cámara huerta? ¡Fabio! ¿Por qué le tapaste su cámara huerta, Fabio? ¡Fabio, qué haces, Fabio! ¡Fabio, qué haces! ¿Qué haces, Fabio? ¡Fabio, qué haces! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tiembles! 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 ¡Chulo que usted viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ese diez? son los nuevos así es que la sola de ese como es no, 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 esos son los son los anteriores menos son más caros esos que tienen 11, 12 ¿Quién descansa? ¿Quién descansa? ¿Quién descansa? ¿Quién descansa? ¿Quién descansa? 13, 12 ¿Quién descansa? ¿Quién descansa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.